Hola, hoy vamos a realizar una guirnalda navideña muy fácil y sin necesidad de coser. Necesitamos árboles de fieltro verde, podéis ver cómo confeccionarlos en el vídeo sobre cómo realizar un patrón en este mismo canal. Lazo de organza blanco de un centímetro de ancho, una tira de lentejuelas, pegamento textil, unas pinzas y una aguja grande como esta. Para realizar nuestra guirnalda, enhebramos la aguja con el lazo de organza. Hemos elegido uno blanco, pero en rojo o en dorado también quedaría bien. Pasamos la aguja por la parte alta de la figura. Al ser el fieltro un tejido cerrado se puede resistir, pero no os preocupéis porque al final pasa. Mirad, así es como tiene que quedar por detrás. Vamos a por la siguiente figura. Calculamos que las puntadas estén más o menos a la misma altura. Así vamos ensartando todas las figuras que queramos en el lazo de fieltro según el largo que necesitemos para nuestra guirnalda. Fijaos en dejar aproximadamente la misma distancia entre figuras. Ahora tomamos el pegamento textil y lo aplicamos en el borde de una forma. Sobre esta vamos a ir colocando otro arbolito haciendo un poco de presión para que quede bien. Y vamos a repetir esta operación con todas las formas que hayamos ensartado en el lazo. Cuando hayamos terminado, apilamos todos los arbolitos y los dejamos un rato con un peso encima hasta que seque bien el pegamento. Una vez estén bien secos, tomamos la tira de lentejuelas y deshacemos un trozo. Ya tenemos las lentejuelas, así que preparamos la pinza y el pegamento. Vamos tomando con las pinzas una a una, cada lentejuela, le ponemos un poco de pegamento y la colocamos en el arbolito. La distribución de las lentejuelas y el número que queráis poner depende de lo que más os guste. Si debéis tener cuidado de no poner demasiado pegamento porque con una gotita es suficiente. Hacemos lo mismo con todas las formas. La guirnala ya está terminada. Nosotros hemos usado lentejuelas rojas para decorarla, pero también podéis usar botones o incluso pegar lacitos de colores, lo que más os guste. Puedes usarla para decorar una puerta, en el marco de una ventana o simplemente colgarla en tu árbol de navidad. Verás que bonito te queda. No te olvides suscribirte a la página. Tenemos muchísimas más ideas para ti esta Navidad. Gracias.